¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo me llamo Greta, por si no me conoces y en el día de hoy vamos a estar viendo ¿Qué llevarán un necesito de viaje? Si alguno de ustedes me sigue por mis redes sociales estuvieron checando que postié varios fotitos en Instagram que estuve de viaje en Morelia por unos 3-4 días y solamente viajé con mi equipaje de mano porque el boleto de avión que compramos no nos permitía documentar una maleta y si decidíamos hacerlo pues nos iban a cobrar un extra como de 380 pesos aproximadamente Entonces se me hizo una tarea un poco complicada porque ya saben que existen leyes aduanales en cuanto al traslado de líquidos y de algunas herramientas y realmente contaba con muy poco peso nada más te dan como unos 10 kilos para que lleves todo pero sin mucho bla 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 vamos por tu cútero Este es el necesito de viaje que yo llevé y la verdad aunque se vea un poco grande no lleva tantas cosas como podrían imaginarse lo primero que saco por aquí es mis herramientas de maquillaje que la verdad no llevé mucho llevé alrededor de 6 brochas, 5 brochas que están en cochinas porque las usé y no las helaba llevaba este otro neceser y dentro tenía un desodorante un acondicionador para cabello y una colonia que vacié en este frasquito con atomizador para no llevar el bote gigante un espejo un peine champú mis toaditas para desmaquillar mi bloqueador solar hilo dental un jabón una crema corporal dos fresquitos de perfume de muestras de perfume y aunque les parezca un poco chistoso también llevé pastillas por si daba catarro fiebre o que se yo lo que supiera me estuve llevando esta paletita que la pedí en Wish hace ya varios meses se ve así y la verdad es una paleta que pigmenta bastante bien los pongo mejor por acá para que los vean como ven pigmentan bastante bien las mates son un poquito más las mates son un poquito menos pigmentadas y más polvositas pero hacen bastante bien su trabajo para el precio que realmente fue muy económico y en este de acá llevaba todo lo que iba a ser de maquillaje todas estas bolsitas que les estoy enseñando las compré en un set en walmart por 150 pesos eran estos dos una dorada igual que esta y la transparente que les enseñé al principio y con un maquillaje me estuve llevando este de la línea Oriflame porque Morelia es una ciudad bastante calorosa y no quería llevarme un maquillaje de muy alta cobertura y que luego yo estaba me sintiendo incómodo un primer mi delineador de Oriflame también de la línea de One el tono piloncillo de Bisú que uso para hacer contornos el tono pastel como rubor y el iluminador 01 de Bisú también me estuve llevando un cajal negro un humectante para labios mi esponja de maquillaje que esta bien fuerte un lápiz para cejas y el gel para cejas mi máscara de pestañas de la línea de One mi corrector de Maybelline H31 este labial de la línea de One que es este tono que esta aquí al principio se ven un poco brillosos pero a medida que va pasando el día pues van secando como en mate en este estuchito de aquí vacié un poco de mis polvos para no llevarme el gran contenedor este delineador pintamate de Bisú en el tono rojo en el tono rojo y este labial rojo de la línea de L'Oreal Let's Chocolate que dura muchísimo y huele muy rico tiene este aplicador así en forma de corazoncito huele mucho 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 a chocolate y es un rojo bastante frío que dura alrededor de 12 horas realmente aún comiendo no se me mueve así que me gusta mucho bebármelo de viaje y ya eso es todo lo que lleve de viaje el necesito está completamente vacío y bien sucio porque se me viró un poco de polvo pero bueno que le vamos a hacer y eso es todo por el video de hoy si te gustó te invito por favor por favor por favor a que te suscribas en un botoncito rojo aquí abajo y me des tu like y tus comentarios sin más nos vemos en un próximo video chao